Señoras y señores, Nadie Sabe Nada en la SER. Con todos ustedes, Andreu Bonafuente y Berto Romero. Muchas gracias, gracias, queridísimo público del Nadie Sabe Nada. Una semana más en la SER. Berto Romero, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en la SER, nadie nos ha despedido. No, 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 al contrario. Mira, quisiera decir, Romero, con tu permiso, hoy vengo positivo, activo, enérgico, energético. Claro, como no puede ser de otra manera. Exacto, tienes la voz un poquito así como de... Sí, estoy afónico. Como de Jongueras, ¿no? Pero a mí me da igual, porque mi voz no era bonita antes. Exacto. Siempre que estoy afónico, no me preocupa. Porque nadie dice, hombre, deberíamos escuchar la terciopelada voz de Berto, al ruiseñor de la radio. Eso no pasaba. No, no pasaba. Una voz aflautada, como muy fea. Es más, yo te diría que ahora incluso ha mejorado, porque ha ganado como unos matices, como un vino envejecido, un moscatel. Voy a intentar quedarme así, chupando papel de lija. Exacto. Si las voces fueran vinos, la tuya sería moscatel. Sí. Moscatel. ¿Te he hablado alguna vez del vino que compraba mi padre? Bueno. Vino malo. Creo que sí, que me lo has comentado. Garrafas de plástico, que el que le ponía el vino lo chupaba de un tubo, como cuando robas gasolina a un coche, y lo metía en la garrafa. ¿Qué me dices? Joder, tío. Hostia, nen. Esta cultura del vino nos lo hemos inventado hace poco. Ya, 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 ya. Mi padre, que es rico este acto, que es rico. Vino de cooperativa, ¿no? Sí, sí. Vino ahí duro. Bueno, pues lo que quería decir es que no solo no nos han echado, sino que yo creo que en la vida hay que ser agradecido y hay que intentarlo al menos. Y yo quiero agradecer a la gente que nos escucha, porque el programa va muy bien, nos lo comentan mucho, a mí me lo comentan mucho. Y, oye, que te sigo. ¿Qué? ¿Qué os veis? A mí mucho no, porque la gente no... Porque tú eres antisocial un poco. No, no, no. Qué va, qué va. Soy súper social. ¿Sí? Sí. Ayer, en un restaurante por la noche, me hice una foto con unos que se estaban haciendo un cumpleaños y luego he visto la foto hoy en Twitter y parece que sea mi cumpleaños, de lo contento que estoy, que hasta ellos están como de bajón. Ya. Ellos están en la foto normal y yo estoy ahí, ¡eh, tío! Mira si soy sociable. Bueno, no te conozco, no te reconozco en esa anécdota, pero... Que sí, tío. Que quede claro eso, que muchísimas gracias por seguirnos y que vamos a intentar darlo todo a partir de la nada, que es la improvisación. No tienes nada y lo consigues todo. Oye, estoy bastante fino. ¿Esto te lo has apuntado? No, no, no. Me va saliendo. ¿Tú lo has memorizado? Lo que tengo apuntado es la siguiente anécdota. Eso no se puede hacer, ¿eh? No, hombre, una sí, una sí. No. ¿Tú también te traes cosas en la libreta? Para que no se me olviden. Pues igual que a mí. Pero es... A ver, pero no es... Ah, no, mira. Yo no puedo traer nada y es para que no se le olviden. No, es verdad, es verdad. ¿Qué? Punto para ti, punto para ti. Necesito cambio de música reiterando el agradecimiento y la bienvenida. ¿Te has apuntado eso? No. Hoy no podrás cantar, ¿no? Hombre, a ver. ¿Sí? ¿Me hagas más? A ver. El tío del sol, el papá del sexo fuerte. Espera que... Hostia, como... Pareces Barry White, ¿no? Sí. Sé que mi voz hace levantar el sofá y venir a mí contonear tus caderas. ¿Quieres mi brasa? ¿Quieres mi brasa? Sí. Tú sí quieres una brasa. Sí. Tú sí quieres un brasa. Bueno, oye, que... Pensaba que mi brasa como... El otro día... Como metáfora del sexo. Calla, brasa. Me invitan a... Mi pene es una brasa. Va, hombre. Va, hombre. Siempre estás igual. Pareces Pepe Colubi, ¿eh? Nunca se enfría, ¿sabes? Te estás a Pepe Colubiando. El otro día fui a un restaurante, ¿no? Y me invitó a un buen amigo. Y dice, está la mesa reservada. Todo tranquilo. Llegué antes. Un restaurante con mucha gente, por cierto. Para mi gusto, demasiada gente. Parecía un plano secuencia de uno de los nuestros, ¿sabes? Entrabas y gente, gente. No, me gustó. Gente comiendo. Roja, vino. ¿Cómo me gustaría decir algo si pudiera...? Eh... ¿Cómo me gustó? Entonces interrumpo mi vivencia y la aborto. ¿Aborto vivencia? No, no. Ponla en pausa. No la abortes. Ponla en pausa. Vale. Gente comiendo. pausa moderna, no antigua pausa limpia pausa limpia el restaurante es una putada porque si vas a uno bueno está lleno, porque va la gente pero si quieres ir a estar tranquilo, tienes que ir a uno que no hay gente, y si no hay gente, ¿por qué es? porque es malo, entonces siempre estás en la dicotomía de, o como bien, con ruido y jaleo o como una mierda, pero muy tranquilo vuelve, play mimiendo bueno, en serio, y solo llegar pues está el mostradorcito este que hay una chica, ¿no? que te recibe la buenas noches esa amabilidad, que tú sabes que es falsa, pero agradeces, hola, ¿cómo estás? no es falsa, ¿eh? no es falso no, no, te digo que sí no, no es falso ese trabajo solo se lo dan a gente que es muy buena muy buenas personas son gente que iba para misioneros pero no pudieron porque ya estaba gente que cura estaba lleno, por ejemplo, la misión a la que querían ir estaba llena gente que cura con las manos, ¿no? sí, sí, sanadores sanadores y dijeron, mira, no puede ser no puede salvar al mundo porque ya ya están pillados sus puestos pero tengo un restaurante que en la puerta te va a venir esto de lujo bueno, pues es gente así de acuerdo, sí, sí, me gusta me gusta más que mi teoría un poco pesimista había una mujer sanadora una mujer luz de esas que te abrazan y lloras sí, sí, exacto y me dijo hola, buenas noches ¿cómo estás? y no me conoció, ¿eh? y yo digo bien, bien vengo a cenar sí, te conoció pero no te quiso decir nada para que te sintieras bien Berto queda mucho programa por delante no, no yo lo estoy pasando bien sí, pues pues adelante lo importante es que tú estés a gusto y me dice hola, buenas noches sería muy breve, ¿eh? con la anécdota no tiene más bueno, ya veremos soy famoso por por mis anécdotas largas pero me llaman el anécdotas largas pero este va a ser corta y digo hola, buenas noches dice ¿su nombre? por favor digo Andreu Buenafuente ¿a qué empecé? ¡Cállate! es que si no pierde la métrica el gag perdona, ¿eh? dice buenas noches ¿su nombre? digo Andreu Buenafuente dice ¿Andrés Mochales? y yo bueno, yo no estaba preparado para eso te diré que incluso incluso pensé un poco, ¿eh? y dije no Andreu Buenafuente ¿dudaste? sí es que no me lo esperaba a lo mejor en otro idioma es Mochales no me lo esperaba ¿en catalán es Mochales? ¿Andrés Buenafuente? Andrés Mochales y digo no, Andreu Buenafuente ah, entonces Mochales no digo no, no, no eso se lo puedo asegurar que no y entonces mira, mira dice aquí no está digo púnteme el sitio y luego viene otro problema digo es una mesa reservada era un grupo de cuatro ¿a qué nombre? y yo coño el mismo, ¿no? no porque a Buenafuente no sale digo ah, entonces le dije que esto es muy bueno también trabajaba así esta tía digo mire Silvia Abril porque venía Silvia Abril y dice ¿Gómez de la Serna? o sea o sea ella tenía otra lista y digo a ver si la encajo con lo que yo tengo ¿no? yo he estado dando muchas vueltas y me ha dado tiempo a pensar lo siguiente ella no le servía tu nombre pero quería porque te digo que estaba a tope quería sacarse eso muy rápido y decía no me importa tu nombre te doy otro que yo tenga aquí porque quería ayudarte porque es gente buena pero es que esta señora va a conseguir una cosa que un día vaya un tío de la calle que se llame José Manrique y lo sienten no tenga reserva José Manrique es bueno es igual y lo sienten lo sienten en la mesa de otro un tío que venga con necesidad de comer ¿cómo se llama usted? José Manrique ¿Pepe Ortiz? no José Manrique tiene mesa reservada así Félix de Azúa y tú digas no, usted aquí no puede comer no y que tú digas pues sí, sí Félix de Azúa y esta señora va a juntar gente que no se conoce en reservaos esto va a pasar en ese restaurante y no te cuadra todo con lo que hemos dicho al principio gente buena ángeles ángeles que hacen que la gente se conozca hacen que la gente se integre maravilla muy bonito quiero ir a ese sitio muy bonito y darle un beso a esa persona vale ya te pasaré la dirección no hace falta que reserves venga vamos al turrón que dice Jorge Sanz al turrón vengaos al turrón discúlpame antes de empezar ¿tienes prisa o algo? no, no, no prisa no tengo tú tampoco por lo que veo no, no que va es una hora de asueto sí déjame que te explique una cosa me llamó el otro día Dani de la orden que es el director de la película que hicimos juntos el pregón un infante es un director muy bueno es muy joven tiene 26 años un niño tiene pelo ya no mucho no mucho tiene pelo en la cabeza pero en el cuerpo no no sé hasta qué punto llegaron vuestros ensayos te digo yo que no es un tío que se abra la camisa y te pasa macho, macho, man no es un macho, man vale y me llamó es que es una cosa preciosa ¿por qué me llamó? me llamó porque quería saber cómo estaba que eso es inaudito la gente no te ama siempre te llama para algo oye necesito quiero no si se ha perdido hablamos un rato y es maravilloso y me dice mira os escucho en el nadie sabe nada en el podcast y me lo pongo para dormir y entonces sí es muy joven no me dice sus palabras pero qué pasa bien le gusta y nuestras voces son como un arrullo como un arrullo que le lleva de la mano al mundo de Morfeo y y es bonito y entonces pensé cuando cuando está durmiendo nosotros seguimos hablando y todo eso se va metiendo en su en su subconsciente ah sí entonces yo te propongo ahora debe estar que todavía estará despierto no llega nunca al final ¿no? no cuando queden 10 minutos así para acabar le metemos algún mensaje subliminal eso está bien le hacemos un inception ¿vale? vale cuando queden como 10 minutos le decimos algo vale pues que nos avisen desde control por favor ¿os podéis avisar? gracias ¿no crees que al haberlo dicho y él estar escuchando esto oh no perdona he vuelto a fallar perdona que te rompa tu sueño pero maldita sea esto actuará como como un excitante y estará las oh demonios porque siempre tengo que ser tan impulsivo y no pensar las cosas antes ven 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 vamos a hacer una reunión fuera de antena mira ves entonces ahora es que yo no se me oye no 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 pero es que espera ahora volvemos al micro y decimos y decimos hola y decimos no lo haremos no lo haremos y él él está escuchando y creerá que no lo haremos pero pero lo haremos pero lo haremos ¿vale? ven he pensado que no lo vamos a hacer he pensado que vale sí no no buena idea que duerma tranquilo sí Dani pues nada tú tranquilo duérmete ya duérmete Dani duérmete ya venga vamos con el programa ay el directo bueno el directo bueno el directo bueno nos vamos a Almería mi tierra natal por cierto no natal sino natal de mis padres yo natalí aquí pero ellos natalieron allí me gusta el verbo natalar ¿te gusta? tú no no claro que no vale vale pero es tu tierra geminal seminal tu tierra seminal sí te engendraron allí no me engendraron aquí no no engendrar el fornicio de tus padres bueno yo no quiero hablar de eso porque además es que además está mi madre aquí presente wow wow está mi madre delante no me acordaba y de repente que violento disculpa bueno nada vamos a ver en el nadie sabe nada está sonriendo picarona sí nos vamos a Almería donde José dice ¿por qué los barcos tienen botes salvavidas y flotadores y los aviones no tienen paracaídas? ah hombre abultan más abultan más también es verdad que los aviones están siempre preparados para caer en el agua sí bueno se lo plantean si cae en el agua pero también te diré una cosa si tuvieran que hacer la demostración que hacen las azofatas con un paracaídas con un paracaídas uy madre mía eso es un sketch o sea a continuación siguiendo normas de aviación internacional les vamos a hacer una demostración se coge el paracaídas y una señora una vez abierto para recogerlo esa mujer dentro de una lona sáquenme de aquí hijos de bueno sería terrible por eso no lo hacen has hecho hijos de no ha hecho hijos es que es algo como que hago yo siempre has hecho hijos de no puede ser ahora voy a sacar yo una consulta que por cierto estas consultas las envían los oyentes a la web de la de la cadena SER buenísima la web de la cadena SER que tiene riquísima tiene un premio a premio de mejor operación de neurología del hospital Montesinaí de Nueva York te estás liando la mejor intervención en neurología te estás liando un poco buscando la excelencia de la web has entrado en un terreno muy confuso Julio vamos con otra Julio de Huesca os habéis fijado que en el coche esto es tipo monologuista os habéis fijado que en el coche te sientas para correr y en el váter corres para sentarte ostras Julio no me había fijado pero ahora ya madre mía menos en el lavabo del tren que tú vas sentado mientras corres bueno eso es maravilloso a mí me gusta mucho la sensación de ir soltando el astre cuando va en marcha ya si si porque no esto es como una zona oscura nadie habla de esto no va a un depósito y el de los aviones tampoco hay de hablar el de los aviones no lo tiran ah no no lo dejan ahí andréu lo dejan ahí para criar champiñones caerían mierdas no caen no pero lo tiran a seis mil metros y se pulveriza si como un meteorito si y ves una estrella fugaz y es un truño tuyo mira no lo sé porque no lo sé se pulveriza no creo que me equivoco se espolvorea y es como si te vaporizaran caca pues si no y los chemtrails los chemtrails son esos no 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 por qué no por qué tú que sabes tú sabes de aeronáutica también no sé de higiene coño llevan un depósito si hombre y luego lo vacían y el tren a mí lo que me molaría es que va a salir ahí ta 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 sí claro atrás como una peli de James Bond sí pero yo creo que no no sé alguien aquí trabaja en en aeronáutica en aeronáutica o en locomoción en tren espera alguien ¿alguien de aquí trabaja? claro porque esta pregunta en España hay que hacerla siempre bueno bueno pues nada bueno oye vámonos a un tema entre delicado y un pelín escabroso pero nos obliga la pregunta que llega desde Peñate perdón desde Las Palmas de Gran Canaria Néstor Peñate es que ha puesto Néstor en mayúscula y Peñate en minúscula un tío que le gusta más su nombre que su apellido bueno pues pues hay que respetarlo sí es un está en contra de su padre bueno si estuviera en contra se lo hubiera quitado pero un terapeuta te sacaría la punta se lo está pensando el primer paso es minúscula luego ya se lo quita luego será Néstor P que también es una manera de decir he dejado de seguirte hace ya vale gracias dice Néstor Peñate ¿a qué nivel hemos llegado si ya venden testículos de goma para perros castrados? conozco el tema conozco el tema a mi perro ¿sabes? mel un setter no es un tema de mi gusto este ya tío pero es la vida y lo ha dicho un oyente y hay que tocarlo nunca mejor dicho entonces mi perro pues el veterinario nos dijo mira lo mejor para él que también hablaré en nombre del perro dice lo mejor para él es que dada su ansia continua de fecundación cosa que nos tenía locos a todos y para usted también y para su pierna para usted también le vendría bien sí sí y su pierna lo va a agradecer me veo muy ansioso dice es que procedamos a la extracción de los testículos y eso siempre te lleva unos días muy malos y él mismo dijo entiendo que el momento es delicado para ustedes pero serios hay testículos de goma de silicona para perros que si los apretas hacen luces y suena la marsellesa no eso eso no me lo contó como bocinas pequeñas no 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 y dijimos mire va a pasar algo y no podemos y no pasa nada pero hay gente que se lo pone ya ya pero es que no me gusta este tema es amargo es amargo yo amargo yo castrar a un perro me parece amargo ya 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 me parece feo sí pero pero oye a muerte contigo no no a muerte con el perro no los guardas por lo menos no 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 los guardas se los quedó no te dijo le puedes hacer un llavero no 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 ni un collar ni nada bueno cambiamos de tema ¿no? cambiamos conjeto una sí la improvisación es así nos lleva por territorios luminosos y a veces un poco oscuros este no te ha gustado ¿eh? ha sacado una pregunta y dice es que ya la hicimos ah amigo Jordi a veces se cuela alguna repetida Jordi de Figueras dice ¿y si Diógenes guardaba la basura para reciclarla luego? no estamos siendo injustos con él el primer reciclador ¿no? o sea que se murió antes de llevarla al contenedor ¿no? se murió no porque como no había cultura de reciclaje pero dijo ya mañana 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 lleva mañana claro la ingratitud de ser un pionero ¿qué haces? asqueroso pues a ver si inventáis el reciclaje anda cállate y ahí se quedó es una enfermedad terrorífica bueno a mí de los trastornos que todos me me perturban mucho verlos claro los trastornos es lo que tienen ah verlos vale vale no verlos verlos o sea que era padecerlos es el que más mal cuerpo me deja de los que más hay más ¿no? pero este es acojonante si la cleptomanía es más ¿no? más llevadera aunque te puede llevar pues mira mucha cleptomanía te lleva a Diógenes no mira has dicho un chiste involuntario la cleptomanía es más llevadera si tío no puedo parar no sé qué me pasa hay unos programas de estos que hacen ahora en Americano de trastornos y gente así y hay uno de vaciar casas de personas con Diógenes ¿ah sí? sí 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 y no puedes dejar de mirarlo y dices no quiero ver eso y hay un imán que te agarra un brazo invisible y dices mira es como ver sálvame ¿sabes? es feo pero tienes que mirarlo yo vi una mirar un accidente vi uno de una de una mujer norteamericana esto siempre pasa en Norteamérica bueno claro si el programa es norteamericano no ya ya pero voy por otro lado son muchos son más y están peor y les pasan cosas así sí sí son muchos y son más bueno no es que claro la proporción de peor siempre es mayor claro pero hay una y una señora que va al equipo y tal además sin ningún pudor ¿no? lo cuenta todo va un equipo de residuos va un psicólogo ¿un equipo de residuos? un equipo de residuos la pandilla basura sí ya hemos hablado de otra manera pero son así un vengador tóxico una psicóloga una gente que le dice un equipo de expertos en sí un equipo personas es que no lo hacen con una aplicación ¿sabes? son personas perdona pero es que yo no quiero no quiero meter el dedo en la llaga si te equivocas no quiero señalar mira si he equivocado claro pero un equipo de residuos pues me imagino porque va una bolsa vieja y un clín de cusado y ¿sabes? son un equipo son los vengadores de la basura son personas especialistas y va también psicólogos amigos que actúan como palanca para sacar a esa señora de ese estado la famosa intervención exacto intervención residual y entonces va una va a esa señora mire Margaret usted tiene que arreglar esto porque esto está como una leonera pero pero no leonera o sea y ella no lo sé porque son cosas que necesito cosas que necesito claro claro tenía 42.000 botes vacíos de colacao ¿sabes? ¿qué necesita usted señora? que va a hacer una nave espacial de plástico va a hacer una catedral como aquel de sí es un trastorno pero lo que me dejó todo roto es que dice y ahora ha venido a verle su hija a Margaret y ella mi hija no se hablaba con la hija ¿se llama igual? la hija Margaret y Margaret ¿no? sí Margaret Junior vale vale y más sorprendido porque dice Margaret aquí está su hija su hija como ella pero joven y su hijo Margaret y ya toda la gente aquí ya la gente se rompe ¿no? como todos se llaman Margaret espérate y el perro Margaret olviden el problema de Ógenes tenemos un problema mayor espérate listo creo muy listo todos estos se llaman igual llega la hija y dice me dejas acabar están locos Berto estás muy tonto hoy si además no ha sido así pero bueno es igual no quiero incidir perdona pensaba que era un programa de humor no un programa de escuchar como me cuentas cosas que has visto en la tele se referían a ella ahora a Margaret va a venir su hija ah vale perdóname igual es que estoy yo lento perdóname a mí por no estructurar bien las frases pero entiendes ahora llega su hija Margaret y ella era Margaret me he quedado roto claro claro como se diferencian ellas si 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 y dice cuando llega una carta por ejemplo mira Berto ya está yo si eres una persona de este tipo hoy ya está no te conozco eh ya está yo creo que la voz se te ha ido pero también se te está filtrando para arriba para la cabeza es como otro personaje claro claro no soy yo es otro tío es que pareces otra persona el afónico no te gusta no te cae bien ya no me cae bien no me cae bien el afónico pasa nada oye y le dice quiere ver a su hija y dice no no porque no no se llevaba bien con la hija no viene nunca a casa que yo pensaba como va a venir si no puede entrar y tal y la hija hace un esfuerzo de tripas corazón para salvar todo aquello de la madre y se pone y se arremanga todos con mascarillas guantes una cosa yo tenía que leer como un panteón y dice la hija de repente sale con un barquito de un barquito chiquitito y dice mamá me dejas esto que era de papá y la madre dice no o sea ponlo junto a los botes de colacao que lo necesito y la hija oh fuck y se fue se fue cabreada que le pasa hija de margaret pues ¿qué pasa little margaret? ¿qué ha ocurrido? pues mi madre no tiene esto como lo tiene y yo vengo a ayudarla y no me da el puto barco con lo de mierda que tiene y no me da el barco exacto y así una hora o sea que no pude tío maravilla no pude lo deje al final no sé cómo acabó guau mira yo no sé tú cómo estás pero yo necesitaría escuchar una canción una canción musical perfecto para bajar esto vale ¿te has tomado algo para la voz? ¿te estás tomando miel? no no yo no tomo nada no tomas nada yo dejo que mi cuerpo se regenere solo como el del obeso ya 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 pues sí sí sigue esperando sigue esperando she's my baby she's my baby coque maya un abrazo para él buen amigo coke maya coke maya coke maya en relación a lo de la afonía que hablábamos antes sí 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 dime ¿quieres que fuerce más mi voz para que se note más el contraste? si a ti te hace sentir mejor sí de acuerdo adelante oh dios mío qué voz sabes que me ocurre que todo el mundo tiene un remedio para la afonía infalible que no coincide para nada con el del resto de la gente entonces cuando tú empiezas vas a fónico y todo el mundo oh mira uno te tiene que tomar te hace zumo de limón y entonces le echa miel y un poquito de coñac y otro no 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 eso hierve leche con canela y le echa un poquito de ron y el otro no mira lo que tienes que hacer es un huevo con vino y esto y azúcar no estoy todo lo que estoy diciendo me lo han dicho por la afonía no me estoy inventando que es como un ponche y otro no 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 anchoas porque es bueno para la voz esto lo tomaba Montserrat Caballé antes de cantar anchoas tengo una latita de anchoas y eso no sé qué tiene que la garganta te la suaviza yo un día que tenía una actuación claro estaba desesperado porque con esta tenía una afonía mucho peor que esta no se me oía tenía un hilo de voz no se oía nada y entonces empecé a hacerlo todo me tomé el ponche me tomé la lata de anchoas me hice la miel con limón con coñac un poquito de ron mira la voz no me volvió la actuación fue una porquería pero una diarrea una diarrea que me duró más que la afonía me reventó por dentro o sea que no hago nada se te fue la voz por abajo ¿no estás bien? se me fue se me fue la vida madre mía por eso que yo le digo a la gente en general a las abuelas y a las madres todo el mundo ponerse de acuerdo ya y hasta que no tengáis una solución que sea la buena no digáis nada establecer una por ley ¿no? constitucional que digas para la afonía esto y luego otra cosa si no te importa que no por favor adelante me encanta que hables que cuando cuando estás fónico lo mejor es no hablar pues mira pero cuando no hablas la gente piensa que estás enfadado así sí aunque lo sepas yo me paso en casa me levanto por la mañana por ejemplo le digo a mi mujer le digo mira no tengo nada de voz me voy a estar cayendo todo el día ¿vale? no pasa nada vale a la media hora ella me mira como y le toca decir no estoy enfadado no hablo ya pero eso eso te demuestra la importancia de la voz amigo la importancia en el plano de la empatía de la comunicación entre las de la anda a coger un papel no no voy a coger un papel voy a ir a vamos a ir a dar un poquito de publicidad aquí en la cadena SER y a la vuelta seguiremos ¿sabes que me he enterado? ¿sabes que me he enterado? ¿de qué? que lo hacen por dinero esto de los anuncios que yo sí yo pensaba que era para ayudar a empresas que estaban empezando y dicen que lo hacen por cuartos los tíos sí sí es terrible se llama publicidad ¿no te habías enterado? qué vergüenza madre y hay agencias llevo una semana jodidísima hay agencias que organizan todo eso no me jodan sí como dealers de esto como camellos sí 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 hay tíos con pelo largo y gafas y pantalones que les van cortos no no por favor que piensan cosas que se llaman campañas ya te lo contaré sí he visto una muy buena y esto es real está ahora mismo vigente es que no puedo asimilarlo todo espérate hay una campaña actual donde se ve Bertín Osborne que dice ¿a ti quién te presta? yo digo no puede ser que con la que está cayendo es el peor momento sobre este señor este sonriente con el pelo en gominado ¿a ti quién te presta? que yo digo no no la pregunta es al revés Bertín ¿quién te presta a ti? este es un buen tema para hablar en la cadena continuamos hablando de este tema venga vamos a hacer una pausa y luego vamos a visitar a un amigo que ha venido a ver si me quedo sin voz calla disfrazado de público hay una persona que conocemos de otro programa apasionante nadie sabe nada ni Andreu Buenafuente ni Berto Romero pues aquí seguimos en la SER con nuestro programa de improvisación con las preguntas de la gente con un micrófono con Berto que va vestido como si trabajara en Bricomanía pero pero en realidad está con sus cosas de teatro sin cine es artista no, ¿sabes qué pasó? sí que el otro día mi mujer me dice oye, he encontrado una bolsa con un montón de camisas viejas que hace mucho que no te pones y esta es una de ellas ah, muy bien me hizo mucha ilusión encontrarla y me la he puesto y me he dado cuenta porque no me la ponía no me gusta mucho claro por eso estaban en esa bolsa una bolsa de la basura no de la basura no vale, perdona perdona, perdona esta es con una persona cárnica ¿no? esta es una persona cárnica de cuerpo presente ajá eh viva viva, muy bien que ha alzado la mano como pidiendo como pidiendo colaborar y le cedo el micrófono vale, creo que entendemos la situación él se va a presentar dirá me llamo tal y luego hablará vale, perfecto buenas, me llamo Iván soy de Badajoz hola Iván al hilo de lo que comentabais antes de los síndromes y tal, mentales sí síndromes mentales sí, sí era el tema bueno, yo soy enfermero de salud mental me dedico a esto hostia y bueno, quería comentarte uno que yo creo que te va a gustar bastante bueno, me va a gustar desde la preocupación porque hay personas que lo sufran pues sí bueno se da más en el sudeste asiático pero no sé si has oído no sé si has ah, bueno, pues no sé si has escuchado hablar del síndrome de coro ¿de coro? no no, no bueno, pues es un voy a seguir escuchándote desde allí vale bueno pues es un síndrome que consiste en el en que la propia persona solo ocurre en hombres obviamente por lo que voy a explicar ahora que la propia persona eh nota como eh se le está retrayendo el pene pero es verdad o no es verdad, es verdad lo puedes buscar pero es verdad que se le retrae el pene no, no es verdad que se le retrae el pene todo está en la mente ¿no? y él nota como que va para adentro como que va para adentro incluso que le desaparece sí ostras pero síndrome de coro bueno, tratándose del sudeste asiático quizás sí ¿no? sí pero bueno no he entendido pero creo que ha habido algo horrible ¿no? oye, solo en hombres ¿eh? solo nunca una mujer no no, no, no de hecho es más grave en mujeres porque sienten que se le retrae el pene y les desaparece y es verdad claro desaparece el síndrome también lo tienen muchas gracias por tu testimonio me ha roto un poquito pero ahí está sí amigos es lo que estamos haciendo hoy aquí en la SER aprender delitando oye si te parece me voy un momento al público porque hay otro otro espectador oyente que vino otro día y al entrar ya me ha hecho así con la mirada diciendo soy yo ¿te acuerdas de mí? y sí ha sido una conversación muy rápida y soy yo y digo sí, ahora es tú y pero vamos a ampliar ¿vale? claro, claro por supuesto síndrome de coro mira estoy aquí con un señor que... hola, ¿cómo estás? muy bien ¿cómo te llamas? Julián Julián, es verdad vino un día vino un día sí, habló del caballo de Troya y de unas cosas sí, es muy interesante esta persona y él ha creído pues que podía repetir me gusta mucho este primate sí, sí a ver Julián ¿con qué nos vas a sorprender hoy? todos somos primates ¿eh? no le he insultado hoy venía con una propuesta para ti para tu juego de palabras en el World ah, muy bien que lo sigo y creo que tiene un reglamento muy rígido muy invariable muy encorsetado bueno, es una opinión tuya ¿eh? sí, no bastante real sí, sí quería proponerte pues a ver si podemos si te parece bien introducir alguna variante alguna nueva jugada una que se podría llamar tranquilamente Big Wars con la O así muy alargada está viniendo arriba esta persona y que consiste consiste en que a la palabra que tú propones el que responde da una palabra a la cual se puede llegar de dos maneras por eso lo debí wow con un ejemplo te va a quedar claro sí supongamos que tú propones la palabra frío yo pienso un instante y digo huevos dos caminos primer camino me apetece comerme dos huevos pues frío frío huevos una relación también ¿no? y luego la otra relación sería hace tanto frío que se me congelan hasta los huevos eso sería Big War oiga usted vive solo guarda cuando usted cuando se acaba un bote de cola ¿qué hace con él? es que es que yo quería decir ahora no lo voy a hacer hacerle una broma de estas que hago yo no está mal pero es que no está mal está bien o sea hacer no lo vamos a hacer pero queda como en el legado de Wars sí sí la verdad es que luego intenté intenté buscar más opciones y cuando le va encontraba mil quinientas o mil quinientas una palabra no había encontrado ninguna otra que se pudiera hacer entonces igual que es una tontería bueno sí sí no una tontería es una tontería pero como una casa pero pero está bien había que pensarlo gracias Julián gracias y además y lo más importante esto lo hace él por su cuenta no le pagamos nada ni nada o sea este señor de alguna manera trabaja para nosotros me encanta es uno de los nuestros bueno Carmelo de Collado Villalba dice las personas que hablan de ellas en tercera persona son una inquietante especie esto no ocurre ya mucho ¿no? las que hablan perdona es que estaba mirando a nuestro técnico de sonido y no personas que hablan de ellas en tercera persona eh sí hombre hay algunos eh por ejemplo yo te digo eh Berto 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 no a Berto no le gusta este programa por ejemplo este es otro trastorno ¿esto sabes quién lo hacía? Prince ¿en serio? no hombre ahora se sabe todo se está sabiendo muchas cosas que ya se intuían y gente que ha hablado con él y que hablaba con él y se refería a él en tercera persona ¿te gustaría hacer este proyecto Prince? él se quedaba pensativo unos ocho minutos a Prince no le gusta y dice creo que a Prince esto no le va a gustar que esto te rompe ¿no? porque tú le dices ¿se lo puedes preguntar? y él no porque espérate un momento entonces es muy inquietante incómoda está saliendo mucha basura de Prince y no estoy contento con esto bueno no basura no pero mucho mucho chafardeo con Prince mucho y no me gusta no me está gustando ¿no te está gustando? no ¿has visto que el portavoz es su cuñado? ¿has visto eso? no me gusta sí no me gusta un señor así como regordete el que hable de Prince y a su cuñado esto me parece muy mal final para uno de los grandes géneros de la música contemporánea esto lo comentamos en el programa de televisión que es que no lo veo ya ya claro claro no mírate es que a esa hora no me pilla mírate que tiempo tan feliz y entonces no te duele esto sí un poquito sí y dijimos que que es curioso te veo en persona ya claro dijimos es curioso que un icono como este un hombre de otro tiempo fuera de fuera de toda lógica estética ¿hablas del cuñado o de Prince? de Prince de Prince andrógino etéreo desaparecía aparecía tal y entonces cuando él ya se ha ido desgraciadamente el que pasa a primer plano es su cuñado hola ¿qué pasa? ¿cómo estáis? y es un tío con un traje que le va muy grande una sonrisa una cara así como redondico y dijo yo dijo el Prince murió porque estuvo trabajando más de 140 horas o algo así estaba esperando yo mi momento que tú dices ya habla como un cuñado porque le dicen y tú cómo lo sabes hombre porque yo estaba allí y piensas tú tú viste los huevos de aguantar esto tú no pudiste ir a decirle como cuñado Prince para un poco hombre ¿no? seguro que estaba ahí comiendo donuts a su lado ¿sabes? Prince esta estribillo no te queda bien ¿eh? y el pobre Prince en fin cosas vamos a cambiar de tema y nos vamos a Denia ¿qué pasa? en realidad estamos llegando al final del programa yo he dicho vamos a Denia pero no ahora ya vamos a meterle en la cabeza de Dani de la orden toda una información subliminal sí él se ha quedado vamos a Denia y ya está este es Dani y ahora lo que queramos insertarle en su subconsciente me encanta esto lo podemos hacer libremente ahora estamos en nuestras manos Dani Dani, Dani afeítate 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 esa barba no te queda bien no se te cierra cómprate ropa cómprate el pelo también cómprate ropa las camisetas hay un momento a partir del cual ya solo sirven para dormir miro para pintar no son ya más para vestir cómprate zapatillas nuevas nuevas deja de poner cartón en la suela porque eso ya vas a tocar la línea entre parecer un artista y un homeless es muy fina por el resto bien todo bien y oye un momento para la música toda la gente que ahora no estamos metiéndonos en la cabeza de Dani toda la gente que se haya quedado dormida como Dani se va a afeitar y sí 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 igual estamos liando un problema ¿no? mañana vas a ver por España una gente muy parecida estamos jugando a ser dioses a lo mejor vale ya está no le meto otro mensaje ah vale vale métete 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 fuerte Dani cuando te despiertes mañana eh para para un momento que no sé qué mensaje meterle pero es que esto habría que haberlo hablado antes sí ¿qué le podemos meter? no no ya sé vamos a cambiar sus modos operandi de rodaje Dani de la Ordener es un director muy bueno ya veréis vamos a verlo mucho trabajar pero está un poco obsesionado rueda 12 horas y rueda 42 millones de planos ¿no? ¿qué rueda en peor? 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 a partir de la próxima película que hagas todos los primeros planos serán buenos siempre es bueno no repetirás no aunque veas que se ha equivocado ya lo arreglarás luego con efectos especiales la primera es la buena los actores tienen que ir a dormir a su hora antes y hacer siestas siempre sí siempre siestas muy largas vale ¿vale? ¿y ahora ya? y ahora duerme tranquilo tranquilo venga con esas patas que tienes que seguro que le cuelgan de la cama por la mañana Dani si ves que tiene una erección piensa que eso es lo normal en los hombres ¿vale? es sano no tienes que aprovecharla siempre no repitas Dani puedes ir a hacer pis pero no tienes por qué aprovecharla para los otros cada día Dani ¿vale? ¿vale? así que la ves y dices pobrecica habría que aprovecharlo eso ya está a que está durmiendo un respeto ¿te cantamos una nena? no, no, no coño no porque ya está dormido así vamos a ser sus esclavos ya, ya ronda final de consultas muy rápido quedan los últimos 5 minutos Eduardo de Castuera si en los chinos siempre te dicen que todo está al fondo las cosas que hay al principio son un decorado de cartón yo creo que las que están al principio las que están al final también el otro día tuve una cita con mi hija pequeña dije hoy te vienes conmigo nos vamos los dos y merendamos y a lo mejor te compro un regalo ¿en qué momento lo dije? porque fue verme y el regalo lo primero ¿no? cómprame un regalo entonces la llevé a un bazar chino que hay en la plaza Lesseps en Barcelona que es un bazar chino pero que ahí tienen de todo que padre más generosa en lugar de la tienda Disney tuvo al bazar chino pero era una yo le dije tiene que ser un regalo pequeñito una cosa pequeñita dice vale vale entramos en el bazar un abrelatas ¿no? no yo qué sé tíos una escobilla una escobilla y yo ¿qué quieres? dice quiero un collar porque le gustan los collares yo digo pues venga te compro un collar entramos en el chino este digo aquí hay de todo es el chino más grande que he visto en mi vida un bazar chino enorme y digo tenéis collares y hace como digo yo roto por dentro pero como no tienes mi niña un collar pero como no tenéis un collar aquí en un bazar chino coño dice ay sí 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 allí al fondo de hawaiano ¿de hawaiano? y sí sí llegamos al fondo y unos collares de flores le digo te gusta y claro ella dice no digo ese no lo quiero porque ella quería un collar pues como este que tiene tu madre tan bonito un collar de perlas un collar de señora que es lo que le gusta a mi hija y empiezo a buscar digo bueno va pues escoge tú algo que te guste ¿quieres que le demos el de mi madre a tu hija? mi madre es muy generosa se lo dejaría un día hombre parecen perlas buenas pero son un poco grandes ¿no? para una niña ya se lo guardaré yo vale 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 luego lo hablamos di tu precio amigo di tu precio ¿se lo puedo quitar yo a tu madre? no 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 a mi madre no la tocas no solo un collar no vale y dice quiero eso y eran unas orejitas de conejita sí iba con un tanga también era para stripper era para stripper hombre y yo digo hombre hija digo eso no claro una niña que tiene tres años quiero eso quiero eso y ya va ahí voy yo que compro unas orejitas de conejita y nos llamaron a la policía que va los chinos esos pasaban de todo un adulto comprando un tanga iba con el tanga y le dije dije cariño las orejitas si te las puedes poner el tanga no y dijiste esto es para mamá no 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 mamá me dijo hombre no podías comprar una tienda buena y no de los chinos madre mía nadie sabe nada en las seis últimos minutos Cristina de Granada dice duda existencial si os hubierais tenido que dedicar a otra cosa ¿cuál habría sido? yo a montar muebles vale sí me gusta montar muebles ¿qué dices? de Ikea ¿todo el día? no las ocho horas de trabajo vale no no Joan de Reus mira de Reus ¿sí? soy de Reus porque no te interesa lo que a mí me hubiera gustado o sea no pues lo no oye las cartas son en la mesa sí no pero pero el programa es de los dos puedes decirlo desmontar muebles Joan de Reus la gente de mi edad estoy gozándolo ¿sabes? sí Joan de Reus la gente de mi edad se está haciendo viejísima no lo entiendo muy bien pero José Luis de Sevilla ¿hasta qué edad y peso debería ser legal llevar leggings? no ahí no podemos entrar el problema no está en ese culo está en tus ojos Xavi de Marcos de Twitter la saliva lúbrica ¿por qué al pasar páginas en un libro o abrir bolsas de plástico hace la ah no perdona lúbrica no lúbrica cago en la leche la saliva lúbrica ¿por qué al pasar páginas en un libro o abrir bolsas de plástico hace lo contrario? ¿cómo que hace lo contrario? bueno pues que se fija en el dedo mojadito en el papel se no lúbrica se queja se quija se cuja se achaca se enchiña tananga taraga la saliva no entiendo nada de lo que estás haciendo perdona yo tampoco es que empecé equivocándome y acabo hablando su ajilio la cuestión es que la saliva lúbrica excepto cuando fija en determinadas circunstancias fija no quiero entrar en el tema pero la saliva lúbrica y a veces sella no oye sella arriba de sella creo que la saliva no lúbrica y eso amigo pero amigo este no es el programa para tratarlo amigo hay otros que que son ya temáticos igual en nuestra cadena sino en otra ser cachondos ser lúbricos ser lúbricos bueno pues mira ahora te ahora nos vamos tú y yo ahí atrás y te voy a dar un no 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 hace años que aprendí hace años que aprendí que cuando alguien me dijera ahora nos vamos tú y yo ahí atrás yo tenía que decir no hazme caso hazme caso tonto te voy a dar un remedio muy bueno para la voz te voy a dar una piruleta no te voy a dar un remedio muy bueno y ya verás y ya verás como la semana que viene tú porque no quiero hacerlo público para que la gente no se ría tendrás mucho mejor la voz la semana que viene en serio andreo que te voy a llevar ahí detrás y te voy a dar un remedio para la voz porque lo tengo guardado en una bolsa aquí detrás yo sé qué bolsa es no tú no sabes nada yo sé qué bolsa es tú no sabes nada se te retrae a veces no tú no sabes nada y la gente en general tampoco así que nadie sabe nada gracias adiós adiós adiós